Antes de ver que el gobierno de Aruba va enfrentar el reto de aquí. Cuando conocemos nuestro país, día para día, tiene que contar con más gente de edad alta, pues más gente va a usar el uso de los fondos. Pero día para día también, no tiene menos gente que aporta los fondos de aquí. Ahora, cuando llegamos a la gente, también es parte de reparar tus salas. Antes de reparar tus salas y también, como fuera de fondo de Alvea, ahora no nos vemos en el perfect storm que está trabajando en las finanzas públicas aquí en Aruba. Nos vemos en esta situación, en la que nos estamos trabajando en JETA, también en esta situación de Titanic, que es una banda que se toca para que se quede muy buena. Las finanzas públicas siguen en un rumbo robo, que es, Alvea está un día, el asunto no está arriba, es un poco más en el fondo, pero para eso tende una alegría, un buen trabajo, un ponimiento de luz aquí, un ponimiento de luz aquí, un grato aquí, un clínico, entonces ahora el pueblo quiere que el turco sea bueno, siendo donde el turco sea seguro, está en el horizonte, está en parte de Alvea, camino con nuestro turco, con el turco de aquí y ahora, con el turco de aquí y ahora, con el turco de aquí y ahora, con la edad de pensión. Pero, es aquí, un gobierno responsable, el gobierno responsable, lo que el ministro de mesa, me está preparando aquí, o el ministro Eymann, me está preparando aquí, en la víspera de una elección, explica la situación aquí, que no queda manera de película de Titanic, queda todo con cantica bonita, para que no escucha, saca mente y por tres, no entiendo que el barco Aruba, más con sus finanzas públicas, está abogado y está bien. Vamos a ver el gabinete Eymann, ha venido con un cuadro financiero, en el 2010, el cuadro financiero, para mí, indicado para el 2013, el país de Aruba lo conoce, un 3% de déficit, entonces el buraco, en finanzas públicas, lo tiene 3%, cual está una norma, que está manejable, entonces, para el 2016, Aruba lo conoce, un presupuesto balanzado, que el gasto, está cubri debe. Ok, el plan que una apóna Eymann, nunca el gobierno, indicó, con esta logra, va a llegar a Eymann, entonces, nunca la vi, el agro indicó, mi trabajo baja el gasto, pero, la realidad está, que el gobierno de Aruba, el gabinete Eymann, ha hecho el gasto, nunca antes visto, ahora que no, no está en buraco, no, el déficit de nuestras finanzas públicas, nunca antes visto, nuestra correa, tiene 400 millones de flor, ahora que no, entonces, la pregunta ahora, no aporta más, cuando llegan a 2016, para un presupuesto balanzado, pero está, cuando nos evita, que un buraco de 400, notabieras 600 millones, arriba a nosotros.